Música Bendiciones, bendiciones, buenas noches hermanos, bendiciones enormes para ustedes Están en casa con familia, con sus hijos, con sus parientes, disfrutando el amor, la presencia de Dios Que guía tu casa, tu hogar, el Señor es grande, su misericordia es eterna en cada vida Bondadoso, misericordioso, su amor está en cada corazón de ustedes para que puedan adorarle Para que puedan sentirlo, porque no hay un lugar santo, no hay un lugar más santo y alto Que hermoso y bello estar ante la presencia de Dios, si, es lo más bello que puede existir en la vida Un abrazo para ustedes Les quiero hablar sobre la bendición y la maldición Tú eliges Vamos a basarlo en Deuteronomio 28, la palabra del Señor, si No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado No se me escapa nadie, nadie Uso cualquier estrategia, cualquier medio Para llevar la palabra del Señor Donde quiera que ando En vehículo, a pie, donde quiera Siempre uso una estrategia Para que la palabra llegue al corazón De aquel que necesita Pero también me he encontrado con gente Que no quiere nada con Dios Con gente que no quiere nada que le hable de Dios Tal vez hay gente que está inválida Está discapacitada No tienen un ojo No tienen una pierna No tienen un pie Son discapacidad Tienen alguna discapacidad Si No quieren nada con Dios cuando les habla Mejor prefieren vivir en esa maldición Sin pie Sin un ojo O otro tipo de Forma de vivir con discapacidad Pero no quieren con Dios nada Uy, no quieren nada No le hables de eso No quieren, no me hables de eso Dicen También hay gente Hay seres humanos Que no quieren nada de Dios Y son Y no tienen ninguna Mejor prefieren vivir en Relajear Hablar cosas del mundo Hablar cosas de mujeres Hablar hallanadas Haber pasadas de lo que han vivido Con las mujeres Es su vida Ese es su deleite Esa es su pasión Eso quieren vivir Pero mejor prefieren vivir En una maldición tremenda Porque el diablo Trae maldición Sobre lo que hace Siempre hay una factura Que pagar Siempre hay una factura Que pagar Pero como estás ciego En lo malo Ahí estás preso En lo malo Ahí estás feliz Pero de Dios No quieres nada ¿Sí? Y hay otros Que se han alejado Del Señor Que vivieron un tiempo Adorando al Señor Alabando al Señor Pero hoy No quieren nada de Dios Pues hoy te voy a hablar Sobre la bendición Y la maldición ¿Sí? Tú eliges Tú eliges ¿Sí? De Ptolomeo 28 Dice Acontecerá Que si huyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Qué hermosa palabra Dios te va a bendecir Te va a poner en alto Nunca vas a quedar avergonzado Siempre saldrás adelante Cuando tú Pones en práctica Esta promesa Que es tuya De Deuteronomio 28 1 Jehová Te pondrá en alto Te exaltará Sobre las naciones Cuando le obedeces al Señor Qué bendición más grande Y también dice Y vendrán sobre ti Todas esas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová Tu Dios Qué hermoso Qué bendición más grande Tú eliges la bendición O eliges la maldición Dios es poderoso Es grande Su misericordia Él premia Tu esfuerzo Él premia Tu sacrificio Él premia Tu acción Él premia Que tú te das por vencido Él premia Que sos valiente Él premia Que estás caminando A pesar del desierto A pesar de las circunstancias A pesar de lo que vives ¿Sí? Dios te premia Lo que haces Tu esfuerzo Y sacrificio Tú eliges la bendición Dios te premia Dios te premia No se queda con nada Con solo el hecho Que escuches las predicas Los audios Todos los días Que te envío Recordá Dios te premia Por eso Como dice el Señor Bendito serás tú En la ciudad Y bendito tú En el campo Bendito el fruto De tu vientre Y el fruto De tu tierra Dios te va a premiar Tu sacrificio Tu esfuerzo Todo lo que haga ¿Eh? Todo lo que haga Dios te lo va a bendecir Te lo va a prosperar Te lo va a multiplicar Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová Tu Dios Bendito serás tú En la ciudad Y bendito serás En el campo ¿Sí? Bendito serán Desde tu canasta Tu negocio Tu empresa Tu mesa Tu alimento Tu alteza Tu alteza Tu amasar Bendito serás En tu entrar Y bendito en tu salir Dios te promete Tremendas bendiciones Cuando eres obediente A su palabra Vamos Sé obediente Tú eliges La bendición O la maldición ¿Ah? Pero cuando tú Vas a elegir la bendición Vas a hacer Lo que Dios dice ¿Ah? Si escuchas Pones atentamente Su voz Y pones en práctica Lo que Él dice Dios te va a bendecir Tremendamente Tremendamente Te va a bendecir Jehová derrotará A tus enemigos ¿Sí? Deuteronomio 28 7 Jehová derrotará A tus enemigos Que se levanten En contra A ti Por un camino Saldrán Contra ti Por siete caminos Oirán Delante de ti Que bendición Más grande La que Dios Tiene Para su pueblo Que le ama Que le adora Que le exalta Que siente Su presencia Que cada día Hacen de Él Alabarlo Adorarlo Exaltarle Él está con gente Que le busca Él está con la gente Que le exalta Él está con la gente Que le oye Su palabra Cada día Te confirmará Jehová Por pueblo Santo Suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y estuvieras En su camino Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y le temerán ¿Sí? Y le temerán Dios poderoso Él bendice Tu esfuerzo Tu sacrificio Él no deja En vano nada Él no es que le escapa Ningún detalle Todo 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 es premiado Por la presencia De Dios Cuando tú lo escuchas Atentamente Cuando tú lo escuchas Con adoración Cuando tú escuchas Su palabra Y la pones En práctica Dios está contigo Como poderoso Gigante en batalla Y Él peleará Por ti Él peleará Por ti Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás Debajo Si obedecieres Sus mandamientos Jehová Tu Dios Que yo Te ordeno Hoy dice el Señor Dios te va a premiar Si cumples su palabra Si haces lo que le agrada Si haces lo que le agrada Si andas en buen paso Andas en infidelidad Andas en lealtad Andas en rectitud Delante de Él Tenlo por seguro Que Dios va a premiar Tu vida En cualquier momento Que tú necesitas En cualquier momento Que tú lo estás necesitando Ahí va a llegar Su mando poderosa Para rescatarte Para bendecirte Para darte fortaleza Para darte vida Para darte tu victoria Para darte tu mirada Lo que necesita Para darte lo que necesita Esa palabra que necesita Pero también Hay palabras Para aquellos Que eligen la maldición ¿En qué sentido Eligen la maldición? Se alejaron del Señor Mejor hablan del Señor En contra de su palabra En contra de su pueblo Que aquí Allá Hablan sin fin de cosas Un montón de cosas Para ellos también Está la recompensa ¿Sí? Para ellos está la recompensa Lo que un día Estaban con Dios Alabándole Adorándole Exaltándole Lloraban Gemían Sus rostros Se bañaban En lágrimas De gozo De alegría Pero ahora Se han alejado Ahora viven en la carne Viven en otras cosas De la vida Vagana Pagana En otras cosas De la vida mundana Donde está su deleite Es el mundo En la carne Después que se gozaban En la presencia Del Señor Ahí está la maldición Tú eliges Maldición O bendición Te dije En Deuteronomio 28 ¿Sí? Aquí viene La maldición Para aquellos Que se alejan De la presencia Del Señor Para aquellos Que no vecen La palabra Del Señor Para aquellos Que andan Cabiendo mal En sus caminos Y que no vecen La palabra Del Señor Y dice Deuteronomio 28 45 Y vendrán Sobre ti Todas estas Maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto No habrás atendido La voz de Jehová Tu Dios Para que guardes Sus mandamientos Y su estatuto Que Él Te ha mandado Muchos dicen ¿Por qué a mí No me sale El miglaro? ¿Por qué no Contesta la petición El Señor? ¿Por qué no Me responde El Señor? Yo me siento Chicado Me siento Me siento Avergonzado Me siento Que no valgo Nada Se sienten Bien menospreciados Ellos mismos Por la misma Maldad Que viven Por el pecado Que viven Se sienten Menospreciados Se sienten Chiquitos Se siente Que nadie Lo quiere Se siente Que la turbación Los aplasta Se siente Que el miedo Los abraza Siente Que todo problema Siente Que es un peso Encima de ellos Pero Que dice Deuteronomio 28 45 Y vendrán Sobre ti Todas estas Maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezca Por cuanto no Habrás entendido La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que él Te mandó Porque Te alejaste Del Señor Y ahora no quieres Nada con él Ahora no quieres Ni que te hablemos Del Señor No quieres Nada de él Entonces Dios está también Tiene su recompensa Para aquellos que se alejan De él Maldición Dice Deuteronomio 28 45 Por cuanto no serviste A Jehová Tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas las cosas Servirás por tanto A tus enemigos Que enviaré Jehová Contra ti Con hambre Y con sed Y con desnudez Y con falta De todas esas cosas Él pondrá Yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Jehová De los gestos Habla fuerte Aquí para aquellos Que se alejan De él Habla fuerte Para aquellos Que no obedecen Su palabra Habla fuerte Para aquellos Que andan jugando Dos vidas Aman al mundo Y aman al Señor Eso no es amar al Señor Eso es estar en el mundo carnal O lo amas O no lo amas Jehová Jehová te dice Te voy a bendecir Pero también dice Voy a maldecirte El Señor Eres bueno Y poderoso El Señor dice Si no cuidar Es de poner por obra Todas las palabras De la ley Que están escritas En este libro Temiendo este nombre Glorioso Soy temible Jehová Tu Dios El Señor Te va a premiar Si tú Lo obedeces Pero si no Lo obedeces Hay maldición Así mismo Toda enfermedad Y toda plaga Que no Está escrita En este libro De esta ley Jehová La enviará Sobre ti Hasta que seas Destruido La palabra Del Señor Así lo dice Así es el Señor En su palabra Aquellos que no Lo obedecen Por la mañana Dirás Quien diera Para que fuese La tarde Y en la tarde Diría Que diera Para que fuese La mañana Por el miedo De tu corazón Que estarás Enmedrantado Vivirás Una vida Enmedrantada Con miedo Con temor Porque Has dejado El primer amor Jehová De los ejércitos Jehová Te hará Volver a Egipto En nave Por el camino Del cual Te ha dicho Nunca más Volverás Y allí Seréis vendidos A vuestros enemigos Por esclavos Y por esclavas Y no habrá Quien los compre Mejor Es mejor Amar al Señor Es mejor Seguir la bendición Que seguir La maldición Es tremendo Para aquellos Que se han alejado Del Señor Es tremendo Para aquellos Que no ven Conforme Dios Habla en su palabra Ser santo Porque yo soy santo O elige la maldición O elige la bendición Pero Dios Es poderoso Con aquellos Que le aman Que le adoran A esos que le adoran Y que le aman Que son fieles Que son ínteros Y son rectos Ante Él Téngalo por seguro Aunque vivas en guerra Aunque viajes En desiertos Aunque viajes En circunstancias La mano de Dios Está a tu favor Y Él te va A la victoria Que le adoran Que le adoran